¿Existe el auto ideal para todos? ¡Claro que sí! Es ni más ni menos que una Veo versión LT modelo 2017 en color blanco. Su motor de 4 cilindros te llevará donde quieras en compañía de su transmisión automática. Su dirección es hidráulica. En el interior encontrarás justo lo que necesitas. Incluye vestiduras en tela, aire acondicionado, estéreo con entrada auxiliar, USB y conexión Bluetooth para que le des play a tu música favorita. ¿Cuándo vienes por él? Encuéntralo en Car One Kia Semi Nuevos Gonzalitos. Para más información, llámanos al 2133-5000. La atención es inmediata. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car One Group.